Si supieras lo que costó estar aquí No dirías nada que no es así No pretendo que comprendas dónde estuve y dónde fui Solo no quiero a mi cabeza volverte a mentir Porque hoy no sé Si los ojos de la gente van a ver lo que yo vi Aunque hubiera sabido que la vida iba a cambiarme no iba a perder el impacto Vivo el día como le gustaría vivir a algunos cuantos No se confunda, no es suerte, a pesar de que empecé sube mi cuarto Empecé a vivir el presente, la memoria no me estaba sumando Voy a vivir como quiero hasta que me llegue el apagón Voy a vivir alejado de la gente que se cree mejor Si es sincero, nadie le es mejor Es un reflejo de tu resplandor Nací en tierra de gloria, amor pasional y familia Así como me ves tengo menos de 20 en vida Ya vi gente que muere a manos de la injusticia No se merece nada de lo que les pasó Sé que la gente que le fue fiel a su propia historia En el cielo tienen un ángel que siempre los vigila Por eso nunca le voy a mentir a mi propia palabra Lo juro por mi familia, mi gente y mi tierra Argentina Si supieras lo que costó estar aquí No dirías nada que no es así No pretendo que comprendas donde estuve y donde fui Solo no quiero a mi cabeza volverle a mentir Porque hoy no sé Si los ojos de la gente van a ver lo que yo vi Porque hoy no sé Si los ojos de la gente van a ver lo que yo vi Si los ojos de la gente van a ver lo que yo vi